Fui creado para dar Para estar en armonía Fui enseñado en el perdón Dios me muestra su justicia y su amor Y es que hace poco me gradué Y voy estudiando Tengo hermanas y hoy saldré Con mis amigos Lo veo positivo Hoy voy a celebrar Y aunque es difícil el camino Voy a dar, voy a dar Mi huella voy a dejar Voy a dar, voy a dar En esta oscuridad Voy a dar, voy a dar, voy a dar Las estrellas se ven claramente en la oscuridad Son tan valientes Mamá, papá No todos tienen la oportunidad Tenemos que ayudar a los demás Y es que hay propósitos en mí Y claro que sí Tantos sueños por cumplir Quiero tocar mi guitarra Quiero ir a la iglesia mañana Y quiero irme de misiones Quiero dar, quiero dar Mi huella voy a dejar Quiero dar, quiero dar En esta oscuridad En esta oscuridad Nunca será tarde Para amar Jamás será tarde Dios me enseña a perdonar Escuche Que la vida acaba rápido Así que voy a dar lo mejor Voy a dar, voy a dar Mi huella voy a dejar Voy a dar, voy a dar Mi huella voy a dejar Voy a dar, voy a dar Mi huella voy a dejar Voy a dar, voy a dar En esta oscuridad Escuche Que la vida acaba rápido Así que voy a dar lo mejor Voy a dar, voy a dar Mi huella voy a dejar Voy a dar, voy a amar En esta oscuridad